¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El día de hoy vamos a estar hablando, el día que se conoce como el día del adulto mayor o el día del abuelo, estamos hablando precisamente sobre este tema. Y pues para comenzar, quiero darle la bienvenida en estos momentos al maestro Jesús Manuel García Talavera, él es profesor investigador de la UACJ en Ciudad Universitaria, específicamente en la licenciatura en Gerontología, que desde el 2012 se encuentra en nuestra máxima casa de estudios, formando estos nuevos profesionistas en estas áreas. Maestro, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias por la invitación, gracias por la invitación, por tenernos aquí otra vez, otro año, haciendo la remarcación de lo que sería el darnos cuenta que hay adultos mayores, que hay una población que está dentro de este sector de edad. ¿Cómo entendemos este rango? Dicen que después de los 60, de los 65, de los 70, bueno y luego hay gente que, como decimos, a veces es de muy buena madera o a veces que se cuidaron mucho y ellos siguen generando una vida normal, cotidiana. ¿Cuál es el esquema ahí para poder entender que es un adulto mayor? Sí, mira, es algo, es complicadamente fácil. Hablando en términos institucionales, la OMS plantea que las personas adultas mayores se les debería de considerar dentro de este sector de edad, a partir de los 60 años en países que están en vías de desarrollo y a partir de los 65 años en países desarrollados. Pero como bien lo mencionas, pues hay personas que pueden llegar a los 65, 70, 80 años y siguen siendo activos, siguen teniendo muy buena independencia respecto a lo que son sus actividades y lo que son las maneras de interactuar con su entorno. Este, máxime acá en el norte que las personas tienden a ser también muy longevas, ¿no? No sé si sea que se curtan con el sol o alguna situación social, ¿no? Bueno, porque el maestro, el maestro es de Guadalajara y yo creo que, no sé si ya te curtiste con los veranos, los inviernos. Híjole, pues estoy tratando de aclimatarme, pero sí. Vas a vivir más años, maestro. Sí, ya, definitivamente. Pero sí, te digo, si ubicamos por zonas geográficas las personas, el rango de edad que viven, en el norte tienden a ser las personas más longevas, tienden a vivir más años. Y digo, como que siempre ha estado este asunto medio complicado, medio tabú, medio no lo toques o no te metas por ahí, ¿no? El hablar de cómo envejecemos, de si queremos ser viejos o si nos queremos morir jóvenes. Y mucho tiene que ver también la sociedad, cómo nos presentan las imágenes de las personas mayores, ¿no? Bueno, afortunadamente ahorita tenemos ya un rango bastante considerable de esperanza de vida. Ya andamos rondando los 80 años y en algunos países ya están en 80 años o incluso un poquito más, ¿no? Aquí el detalle es de qué manera vamos a llegar. Si vamos a llegar sanos, si vamos a llegar deteriorados. Obviamente tenemos que entender que dentro de lo que sería el envejecimiento hay un proceso de declive natural de funciones, que no significa estar enfermo. O sea, y esa también es otra situación que socialmente tenemos que empezar a cambiar. Porque este punto es bien interesante en los momentos, porque estamos hablando o vemos siempre a los padres fuertes o trabajando y después queremos que sigan como en ese esquema, ¿no? Y eso es imposible, indudablemente, a medida que pasan los años, pues va desgastándose, pues no solamente el cuerpo humano, sino inclusive otras capacidades. ¿Cuál es la importancia? Porque al final de cuentas siento que en esto estriba la forma en la que nuestras sociedades, que aunque desde nuestros ancestros, los adultos mayores siempre han sido bien vistos, han sido los sabios, han sido a los que recurrimos para poder entender qué es lo que nos pasa en la vida. Y de repente observamos que hay una falta de, no sé, de conciencia, pues no sé si en ese plano, y de educación, de poder entender estas nuevas etapas de la vida. Fíjate que personalmente yo te diría que más bien es una falta de conciencia. Es una falta de conciencia en donde, si bien, como lo apuntas, los adultos mayores o las personas ancianas, que le llamábamos antes, ¿no? Eran los guardianes del conocimiento, era quien transfería el conocimiento, era con quien tú te dirigías cuando tenías una duda, cuando querías conocer algo. Ahorita corremos a nuestros celulares, ¿no? Y al internet. Entonces, sí estamos como empezando a sobrevalorar unas cosas y a empezar a dejar de lado otras que podrían ser más importantes. Yo en muchas ocasiones les comento a los alumnos que quien tiene la dicha de poder echarse una taza de café con su abuelo platicando de la vida, eso es realmente, es como sacarle jugo a las interacciones sociales o a nuestra propia familia, ¿no? Porque te das cuenta de que no es lo mismo a que accedas a información en libros, en algo plano, en una pantalla de internet, a que te lo esté contando alguien de viva voz, que te esté transfiriendo el conocimiento de viva voz como era antes, de manera oral. Entonces, sí hace falta concientizarnos respecto a lo que era el papel del adulto mayor en generaciones anteriores, en épocas anteriores, y qué está pasando ahorita a nivel familiar, a nivel social, a nivel cultural incluso, para pensar en que estamos dejándolos de lado, en que ya no los vemos como indispensables. Porque, ¿cuál es el estado de nuestros adultos mayores en México? O sea, muchos están padeciendo obesidad, diabetes, el abandono, porque aquí este es un punto bien interesante, entonces estamos hablando de un adulto mayor que va a requerir no solamente la presencia y el cuidado, sino la atención médica, en muchos a veces, pues de una manera permanente. Sí, y esto también es importante señalarlo, no hay necesidad de que el adulto mayor se le vea como que es alguien que tiene una falta de saludo, una falta de control dentro de lo que sería su estado físico. Si bien, como te digo, cada quien depende de cómo vivas, vas a determinar la manera en que vas a envejecer, no todas las personas son dependientes de un servicio médico, de un servicio de atención de salud ya más especializado, habrá quien sí, habrá quien no. Si algo tenemos de complicado dentro de este reto del fenómeno del envejecimiento, es que todas las personas envejecemos de maneras diferentes, incluso dos gemelos envejecerían de maneras diferentes respecto a lo que es su día a día, su calidad de vida, la manera en que están experimentando la vida. Hablas del abandono y esto, te digo, tiene también mucho que ver con los aspectos sociales y los aspectos culturales a los que nos estamos adheriendo, porque obviamente, y más viéndolo desde un punto de vista de Ciudad Juárez, donde es una ciudad fronteriza, donde tenemos mucho contacto, mucha interacción con los Estados Unidos, tendemos a agarrar muchas cosas de otras culturas y se nos olvida cómo éramos nosotros o cómo somos los mexicanos respecto a lo que son nuestros adultos mayores. siempre hemos tenido como un respeto muy profundo con el adulto mayor, los puntos de reunión siempre en las familias mexicanas es la casa de la abuela, la casa de los abuelos, donde podemos sentirnos arropados, nos podemos sentir tranquilos, nos podemos sentir seguros y tenemos una interacción más completa dentro de este contexto. Ahora que mencionas, Maestro García, la casa, cuando somos jóvenes, queremos, iniciamos una vida, queremos una casa, ahora las constructoras nos venden la idea de una casa grande, de dos pisos, con muchas escaleras. Muy moderna. Muy moderna, ¿verdad? Pues ahí queremos, ahí nos endeudamos para toda la vida, casi. Y cuando llega esta etapa que ya la pagamos, es cuando vienen los cambios, porque estamos hablando de que no sabemos la forma en la que nuestro organismo va a responder al envejecimiento y necesitamos estar en una casa de una planta, necesitamos estar y subir escaleras, necesitamos, y eso no lo estamos planeando. No, y si es algo que sí deberían de considerar, digo, si nos está viendo alguna persona que tenga alguna injerencia directa en cómo se está llevando la tendencia de la construcción de las viviendas en Juárez, pues piensen en horizontal, ¿no? Porque, digo, hay personas que sí, afortunadamente toda su vida y hasta que terminen de estar en este mundo podrán subir escaleras, abremos quienes no, abremos quienes tengamos alguna dificultad o quienes no estemos dentro de una vivienda realmente acondicionada para nuestras propias necesidades. Entonces, no se trata también, o sea, de pensar de que ya nadie construye para arriba, ¿no? Pero, o sea, sí tener como esa opción, porque si nos fijamos, ahorita todo es como muy vertical y, pues, también pensar en esa situación de accesibilidad que se necesita, pero dentro de la propia infraestructura urbana, ¿no? O sea, el hablar de rampas, de banquetas adecuadas que no estén como pandeadas o que estén quebradas, o sea, que la propia infraestructura esté en buenas condiciones para darle un soporte adecuado al adulto mayor. Hay personas que quizás hacen algunas remodelaciones en su casa y tienen algún adulto mayor. ¿Cuáles serían esas recomendaciones que pudiéramos decir? ¿Es importante que pongan esto en los pasillos, en el baño? Ok, mira, si nos vamos a dedicar o si ahorita estamos pensando en hacer una remodelación, una adecuación de un espacio de vivienda, es que son muchísimas cosas. Y además no es algo, cualquier modificación que hagamos en nuestra casa, obvio, ¿verdad? Es una erogación, es un gasto fuerte, pero creo que pudiera ser más ahorrativo hacer esas modificaciones, porque por ejemplo en los baños instalar estos tubos para que las personas se detengan, pues puede ahorrar inclusive meses en el hospital por una fractura de cadera, ¿no? Sí, definitivamente. Mira, aquí tendríamos que pensar básicamente en la estabilidad en la marcha, ¿no? Entonces, sí, podemos ir a los lugares en donde nos venden material para construcción y ver, no sé, pisos de porcelana muy bonitos, con terminación glos y así, muy brillositos, ¿no? Pero son muy inseguros. O sea, necesitamos pensar en situaciones que sean antiderrapantes, que no tengan que ver como con suelos, incluso de tierra. O sea, pensar en un suelo firme, de cemento que sea rugoso, donde se puedan detener el calzado de las personas. Ahora, si bien ahorita como lo estás apuntando, no todas las personas tienen la oportunidad de generar su propia vivienda o de crear su propia vivienda. También sería otro apunte así como que importante para las personas que se dedican a los inmuebles, que piensen en desde el plano tener ya una infraestructura así como universal, que nadie vaya a batallar a la hora de usar una casa o de usar una vivienda, ¿no? Porque muchas veces, y así como lo comentas ahorita, después pensamos en la adecuación, después pensamos en la necesidad emergente, ¿no? Pero no la planeamos desde un inicio o no somos conscientes de que posiblemente voy a llegar, posiblemente no, pero si llego estoy listo para. Entonces, yo creo que también desde ahí tendríamos que tener como un punto de vista más global respecto a los años que vamos a vivir y al tiempo que vamos a estar en este mundo. Claro, y además, fíjense, para crear esta conciencia, para tener mejores lugares o profesionistas en la universidad, desde el 2012 genera este programa que, de hecho, me comentas que en este próximo mes van a tener trabajo porque se certifica y vienen certificadores a evaluar este programa. Sí, efectivamente. Y digo, ha sido un esfuerzo de los maestros del programa, del personal administrativo que nos ha apoyado en todo este proceso, ¿no? Que tiene que ver con certificar un programa como un programa educativo de calidad. Y, pues sí, o sea, hemos estado trabajando ya durante dos años para ahora sí que entregar perfectamente lo que hemos estado haciendo, cómo hemos estado trabajando y, pues, demostrar, ¿no?, que, o sea, que el recurso humano, el capital humano que se está creando dentro de gerontología en OACJ, pues tiene mucho peso, tiene calidad y tiene las competencias suficientes para desempeñarse en el ámbito laboral. Claro, y además, bueno, pues, mire, estamos en un periodo de inscripciones y ustedes pueden valorar, no sé si en este semestre está abierta la posibilidad para ingresar al programa. No. Hasta el siguiente. Sí. El siguiente para que lo tomen en cuenta, esta invitación para que ingresen a este programa que seguramente, pues, queremos que muchos jóvenes, muchas jóvenes participen porque, pues, va a haber mucho trabajo porque el envejecimiento viene, viene, o sea, el tiempo no se detiene y entonces muchos de nosotros, este, bueno, esperamos que llegara, esperamos llegar, esperamos llegar. Este, con ese, con esa, necesitamos gente que esté más preparada porque va a haber más necesidad y, pues, como comentas, seguramente las ciudades se van a, van a cambiar su panorama de jóvenes a jóvenes adultos y adultos mayores. Sí. Este, mira, el panorama es el mismo en todo el mundo, ¿no? O sea, esto no estamos hablando de que sea un hecho aislado o una situación que tenga que ver con una región en específico. Si ahorita checamos, este, demografía, por ejemplo, en Asia, en Japón, ya estamos hablando que prácticamente la mitad de la población son adultos mayores. Entonces, todavía tenemos un poquito más de tiempo de lo que tuvieron ellos para empezar a amortiguar este reto o para abordarlo de una manera pertinente. Tenemos a las personas que están responsables de la formación de los chicos y, digo, dentro de mi propia perspectiva, más nos vale hacer bien el trabajo porque ellos son los que se van a encargar de nosotros. Ya ve, maestro. No lo vaya a reprobado. Bueno, sí, ¿qué dice? Bueno, sí, tienen que hacer más conciencia de todo el trabajo que van a hacer en el futuro y eso es muy, muy importante. Maestro, quiero agradecerte que nos hayas acompañado. Esperamos que lo que compartimos hoy sea de interés de nuestros amigos y, pues, dejemos también esa posibilidad para seguirnos educando sobre este tema. Muchas gracias a ustedes por mi invitación. Gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa regresando a nuestra compañera Gaby Hernández. Vamos a continuar con este tema porque precisamente estudiantes de gerontología de la UACJ nos van a hablar un poquito más ampliamente sobre el proyecto Brújula que están realizando con adultos mayores en la localidad. Gracias. 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 Radio y Televisión de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco felicitan al Canal 44.3 de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez por su sexto aniversario. Desde la Ciudad Universitaria, en la zona de la cultura Villahermosa, Tabasco, les enviamos cálidos abrazos y una lluvia de felicitaciones. UJAT. Estudia en la duda. Acción en la fe. En la UACJ nos importa la cultura. En el Centro Cultural de las Fronteras recibimos a más de 1.200 niños que se preparan en música, danza y pintura. Proyectamos lo mejor de la cinematografía mundial en el cinito. UACJ. Generamos cultura. ¿Eres egresado de la UACJ y deseas obtener descuentos en el Centro de Lenguas, cursos, diplomados, librería y eventos culturales? Tramita tu credencial de egresados para continuar con tu desarrollo profesional. Con tu aportación, tú puedes apoyar a otros estudiantes para que continúen sus estudios. Credencial de egresados. Participa. Actualiza. Contribuye y obtén muchos beneficios. Ya estamos de regreso en énfasis y para seguir hablando acerca del adulto mayor les platico que Brújula es un proyecto realizado por estudiantes de séptimo semestre del programa de gerontología. Y para platicarnos más acerca de esto hoy nos acompañan las alumnas Yolanda Mendoza y Alondra Joana Loya Estrada. ¿Cómo están, chicas? Hola, buen día. A ver, Yolanda, platícanos más acerca de este proyecto. Bueno, Brújula está dirigido hacia el adulto mayor. El adulto mayor independiente y activo también son para las personas, los adultos mayores que no tienen una red social, una red de apoyo y este está hecho para ese tipo de adultos mayores que también no tienen transporte y que se les dificulta mucho ir de un lado a otro. También está dirigido este proyecto. Este proyecto inició a principios de este año y me están platicando ahorita que pretenden que se termine para el 2019. Yo tuve oportunidad ya de visitarlas en una de estas actividades. Háblanos más de las actividades que realizan con los adultos beneficiados, Alondra. Sí, claro. Brújula tiene la temática de recrear al adulto mayor tanto visitando lugares históricos monumentales que son patrimoniales y también históricos artísticos. A lo que nos acompañaron, de hecho tenemos programado otro taller, es para generar en ellos un poco de habilidades semánticas. Entonces, Brújula se encarga de que el adulto mayor pueda retomar esos espacios y pueda recrearse y expresar libremente en cuestión literaria, conforme a estos talleres, lo que va aprendiendo y haciendo un tipo de terapia reminiscente que es traer a su memoria, a sus recuerdos y plasmarlos en papel. Me platicabas que hacen diversos talleres, actividades, ¿qué es lo que aprenden ellos en los talleres o qué actividades realizan estando ahí? Bueno, las dos temáticas que tenemos por el momento es autobiográfico y de poesía libre. El que nos visitaron fue autobiográfico por Cocuyo sin partido y pues es básicamente traer al recuerdo sus memorias de jóvenes, de adolescentes, de niños. Y ahora en el autobiográfico, en el de poesía, perdón, es que generen ellos literatura sin sentirse presionado de que ay, es que yo no soy poeta o se les trata de enseñar todo eso y es pues básicamente para que puedan expresar todo su sentir. Y ahorita, ¿quiénes son los beneficiados, Yolanda, de este proyecto que ustedes ya iniciaron? Están, los beneficiados son adultos mayores del kilómetro 20, el centro comunitario y del consejo de La Rosita. Aproximadamente son 80 adultos mayores juntándolos, pero ahí en La Rosita hay 200. Entonces nosotros lo que vamos y les decimos quién quiere ir a apoyar y todo, vamos directo a ellos y ellos nos ayudan. Con los talleres, pues son aproximadamente 200 adultos mayores los que estamos apoyando. ¿Y cómo se llevó a cabo esa selección? Porque pues son muchísimos los adultos mayores de la ciudad y ustedes pues en este proyecto toman en cuenta aproximadamente, me platicabas 80. ¿Cómo se llevó, cómo se llegó a esa selección? El proyecto va a muchos adultos mayores, pero se tuvo que poner, se tuvo que limitar para poder, somos cuatro muchachos los que estamos en el proyecto. Entonces más o menos no podíamos agarrar una cifra muy grande. Entonces dijimos, bueno, al principio vamos a agarrar 80 y de ahí los que se vayan incluyendo. Lo que hicimos fue comunicarnos con el coordinador de centros comunitarios, con el licenciado Montoya y a él nos dijo, ¿saben qué? Nosotros yo tengo, tenemos centros comunitarios donde casi no hay apoyo, ahí los queremos, queremos a Malayuca y el kilómetro 20. Entonces nosotros nos fuimos más por el kilómetro 20 y ahí fue la selección. Después tú queríamos más adultos mayores y nos fuimos directo al de la Rosita y ahí encontramos más adultos mayores que necesitan pues un apoyo muy grande. ¿Y qué respuesta han tenido ustedes hacia este proyecto? ¿Qué ven en los adultos mayores que los acompañan en los talleres, en los recorridos? ¿Qué hacen? ¿Qué les dicen? Ellos se sienten, pues yo me imagino que muy contentos por lo que me platicaban ahorita, pero ¿qué comentarios han recibido ustedes? El comentario más común es de muchas gracias. O sea, gracias por apoyarnos, por pensar en nosotros y por tenernos paciencia. O sea, nos dice mucho eso. Nosotros, claro, a ustedes muchas gracias por ayudarnos a nosotros porque aprendemos de ustedes. Y lo, no, nosotros aprendemos de ustedes. Bueno, nos ayudamos. Entonces es algo muy gratificante hacia nosotros. También recibimos de, pues gracias por sacarme, gracias por traer estos proyectos a nosotros porque nosotros vivimos muy lejos. Por ejemplo, los del kilómetro 20, si están un poquito retirados y vivimos muy lejos y nosotros es muy difícil movernos, andar en la ruta, irnos hasta el centro. Y es que ustedes nos lleven a los teatros, que nos lleven a los museos, es muy, nos ponen muy contentos porque aunque nosotros somos de aquí, no conocemos. Entonces eso. Y Alondra, este proyecto, estas actividades, el asistir a los talleres no tiene ningún costo para ellos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ustedes, podría decirse, cubren todos esos gastos? Bueno, Brújula se empezó a gestar en el año 2017, entre junio y julio, para entrar a una convocatoria por parte de PACMIC. Quedamos seleccionados, fuimos parte de los beneficiarios, entonces pues PACMIC cubre nuestros costos. Realmente entregamos un programa de un aproximado de cuánto se gastaría en transporte, en visitas, en algunos insumos, y gracias a ese apoyo es donde obtenemos, pues, el dinero para poder cubrir. ¿Y si con eso tienen que cubrir ustedes transporte, les dan algún tipo de refrigerio a los que participan? Dentro de lo que costeamos, solo vienen, pues, aguas para hidratarlos, eso es importante. Pero ahora ya estamos, pues, si a veces hacemos un snack, pues, ya es por parte de nosotros, obviamente. Y de todas las actividades que realizan, ¿podría decirse que en los museos y todo eso es de manera gratuita? Sí, y ya nada más nos encargamos de llevar alguna constancia de lo que se trata el proyecto, pues, se nos abren las puertas. Ustedes me platicaban ahorita, antes de entrar aquí a entrevista, que tuvieron algunas complicaciones en cuanto a recibir este apoyo y que por esto mismo tuvieron que retrasar un poquito el dar inicio, etcétera, etcétera. ¿Qué le dirían a ustedes, a los compañeros que también tienen la idea, o muy buenas ideas, de generar este tipo de proyectos y les llegan las trabas? ¿Qué les aconsejan a ustedes? Pues, nosotros le aconsejamos que perseveren. Porque nosotros al principio, cuando llegaron, nos hablaron. Saben que ustedes ganaron la convocatoria y quedaron dentro y nosotros nos dijeron felices. Y ya por el tiempo, nos pusimos muy tristes porque dijeron, ¿saben qué? Se va a atrasar. Y nosotros, ¡ay no! Ya no nos van a dar. Pero nosotros nos quedamos, bueno, vamos a esperar a que nos los den. Y llegó. O sea, ya tienen el dinero, vénganse a Chihuahua y ahí vamos. Entonces, que perseveren porque sí se cumplen. Nosotros fue un sueño y se está cumpliendo. Pues, muchas gracias, muchas por venir a compartirnos este proyecto que inició, me platicaban como un proyecto de clase y ahora se está llevando a cabo. Ojalá que haya más proyectos después del 2019 que da fin brújula. Muchas gracias a Yolanda y a Londra por acompañarnos en esta ocasión en Énfasis, celebrando a los adultos mayores en su día. Gracias por escuchar. Y con esto nos despedimos. Nos vemos hasta el próximo Énfasis con más información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!